Bien, videito cortito hoy, no les voy a robar mucho tiempo, solamente para hablar de dos misiones que agregaron en Swift Ahora a principios de junio vamos a poder estar haciendo dos eventos especiales ¿De qué se tratan estos eventos? Bueno, simplemente de alguna temática especial En este caso, bueno, vamos a ver que son de Adidas y de la comunidad LGBT Entonces nos proponen realizar determinados entrenamientos especiales y como recompensa nos van a dar una remera O bueno, en el caso de los ciclistas, el kit entero, que es la remera y el short, que sería todo el conjunto Para empezar vamos a ver la Adidas, que como pueden ver acá ya la tengo cargada en la página Se llama Home Team Hero Challenge, va desde el 1 de junio hasta el 7 O sea, tenemos una semana para completarlo, así que hay que meterle, si no, no vamos a poder La descripción del evento básicamente dice que, bueno, Swift se está asociando a Adidas Para lograr como objetivo cargar un millón de horas de entrenamiento entre todas las aplicaciones de Adidas Y los, bueno, justamente los aliados, en este caso entraría al Swift ¿A qué se refieren con todas las aplicaciones de Adidas? Runtastic, no sé si todavía tiene ese nombre La compraron y bueno, es como su aplicación donde cada atleta, cada deportista carga sus actividades Tanto de ciclismo o de running Esas actividades que se hagan fuera del juego, fuera del Swift Como las que hagamos adentro del simulador, van a contar Entonces, para empezar están donando un millón de dólares a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud Todos siempre hablando con respecto al coronavirus para ese tema, para apoyar con esa causa Y van a donar un dólar adicional por cada hora de actividad que carguemos, bueno, todos los deportistas Hasta, o sea, de tope, un millón más O sea que en total, si todos ayudamos, van a donar dos millones ¿Cómo se participa en el evento? Acá nos explican En este apartado de la página Tenemos que descargar la aplicación de Adidas Running Igualmente a un especial ciclista, te dicen que la bajes Te registrás para el evento Home Team Hero en la aplicación Conectas a través del Swift las dos aplicaciones En el menú, bueno, eso lo vamos a ver igualmente en otro video, lo voy a explicar Pero desde el Companion, la aplicación secundaria del Swift Podés vincular las dos cuentas Cuarto paso, correr o andar en bicicleta Y como una opción, te dan unirte a los entrenamientos especiales Que nosotros vamos a estar haciendo Con los atletas pro de Adidas Que van a estar hosteando estos entrenamientos Acá nos dice, nos especifica ¿Tenemos que completar eventos específicos? Porque nosotros vamos a ver en el calendario que están los eventos Adidas No, todas las actividades cuentan Fondos grupales, trabajos de, bueno, de cuestas, de velocidad O carreras, todo cuenta Cada hora suma Acá les dejan dos links Cómo conectar la cuenta de Swift a la de Adidas Y un segundo link que muestra un videito con una explicación paso a paso Por eso lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren chequear Como bonus, si nosotros participamos en una de estas actividades especiales Nos van a dar la remera al kit oficial del evento Así que genial, ahí vamos a estar nosotros con nuestra remerita de Adidas corriendo Probablemente en algún video nos van a ver en algún vivo Aclaran que también van a regalar el kit para ciclistas Todavía no lo deben haber diseñado Pero ya está en producción Por último nos alientan a que usemos los hashtags en las redes sociales Así que nosotros probablemente estaremos en las redes sociales Publicando alguna fotito o algo con esos hashtags Bien, acá abajo tenemos todos los entrenamientos a los cuales nos podemos unir Justamente para que nos den esta remera especial Nosotros vamos a estar haciéndolo un lunes, un viernes, un viernes Varias veces lo vamos a repetir Pero bueno, eso todo es del companion Se pueden ir fijando y se anotan directamente desde ahí Bien, segundo evento especial del mes Tenemos, bueno, junio es el mes del orgullo LGBTQI+, Así que van a estar haciendo unos entrenamientos destinados a conmemorar este mes Bueno, nos dicen que nos unamos a la fiesta Recorramos o andemos en bici con amigos, compañeros Y bueno, swifters que pertenezcan a la comunidad También nos dicen que en vez de, bueno, en el swift Lo que podemos hacer es enviar likes a los demás corredores O a los demás ciclistas Que se llaman ride-ons Que te aparece la manito para arriba En este caso le van a cambiar el nombre a ride-ons ¿Cómo participar? Lo mismo En este caso no hay que bajarse ninguna aplicación Ni registrar nada Simplemente buscamos en el companion El calendario de eventos Y nos unimos a uno de estos entrenamientos conmemorativos Bueno, durante todo junio, martes y sábados van a estar disponibles Y cuando completemos uno de estos eventos Nos van a dar el kit Acá sí, ya están diseñados los dos El de corredores y el de ciclistas Se los muestro acá en grande Acá lo tenemos El de corredores Una remera muy buena la verdad Tiene color violeta de un costado Negro del otro Y el arco iris en el medio El iconito del ride-on acá abajo Lo que les decía La manito para arriba Y bueno, el de ciclistas Nos muestran el short también Yo sé que a los ciclistas Siempre les dan la remera y el short No sé si a los corredores Nos van a dar un shortcito Pero bueno Si nos dan el shortcito con la manito para arriba Recontra bienvenido Lo estaremos usando también Bueno, eso es todo por hoy Ya estamos Les recuerdo que dentro de poco Voy a estar subiendo el segundo video tutorial Que lo dediqué para hablar de circuitos Caminos, ciudades Donde podemos correr en Swift Los invito a que lo miren Se suscriban al canal si tienen ganas Den me gusta Den no me gusta Si les parece que está todo mal Críticas constructivas son bienvenidas De a poco espero ir mejorando Como siempre digo La calidad de estos videos Más mano a mano entre ustedes y yo Así que bueno Les mando un abrazo a todos Un saludo Y nos vemos Nos vemos en el Swift O bueno, en alguna transmisión en vivo Chau!